Yo los invitaré a comer. ¿Estás seguro? Porque aquí hay alguien que come mucho. ¿Qué pasa? Cielos. Cielos, se me olvidó en el templo de las artes marciales la esfera de mi abuelito y mi báculo mágico. Iré por ellos. No te preocupes, yo iré por ellos. Tú has de estar cansado. Me siento bien. Te dije que iré por ellos. Está bien, gracias, Krilin. ¡Ordena mi comida, por favor! ¡Sí! ¡Krilin! ¿Qué pasa? No sé qué era. Se me olvidó. ¡No me tardo! Bueno, a comer. Bueno, vámonos. Voy a comer hasta que Krilin regrese. Así es. Es mejor que comas ahora, Goku. ¿Qué tienes, Goku? ¡Gokú! 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 ¡Oye! ¡Gokú! ¿Qué pasa? ¡Krilin! 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 ¿Qué pasó? ¡Háblame! Un monstruo vino, salió de esa ventana y se llevó a esa esfera extraña y la lista de los peleadores de las artes marciales y huyó. ¡Krilin! 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 Está muerto. ¡Krilin, ha llame! ¡Lo asesinaron! Nadie esperaba algo tan horrible. ¿Quién será el monstruo que asesinó a Krilin? ¡Krilin!